Hola, soy Ches Kujorba, de la distribuidora Beer Box Company. Muy bien, tenemos una cerveza de color rubí oscuro, con muy poca transparencia y una espuma acentuada, densa, de un color marronoso, de aroma, evoca mucho ciruela, a fruta muy madura, ya que por aquí podríamos decir que ya es un estilo reposado, que no es un estilo fresco, me da notas también un poco ácidas, avinagradas, de sabor, notamos básicamente una dulzor muy fuerte al entrar, con unas notas ácidas, un amargor muy residual, yo diría que quizá nos encontramos con una cerveza con un punto alcohólico alto, entre 9 y 12 grados, engaña bastante porque es bastante dulce, entonces entra muy bien, pero el alcohol en garganta se nota el calor, creo que el estilo es una barley wine, pero no sabría decir de qué marca es, de hecho, bebo normalmente pocas barley wines, aunque es uno de mis estilos favoritos, es una cerveza agradable, quizá ahora está un poco fría, con calor no teníamos más algunos matices de las maltas, tiene un poco, un poquito, un poquito de caramelo también por ahí residual, ahora que se va escalfando va saliendo, en otro también lo que decíamos, fruta madura, un poco de plátano maduro, es una cerveza muy convencionalmente que es de estas buenas para reposar, para dejar envejecer, que irá expresando mucho sus sabores y sus aromas a medio del tiempo, yo me quedo con una barley wine, yo diría que es local, pero es complicado, porque podría ser también inglesa, al final las barley wines son, dependen mucho de muchos factores, muy bien, es una dunkel, ¿no? Bueno, está bien, con alcohol, seis y medio, pues me he pasado. Gracias. 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 Gracias.